Sobre el Pazuk, sobre el Pazuk que dijo, que le baja un poquito, Shalomuah Melech, en Kohelet Eclesiastes, capítulo 9, To Harit Davar Merechitó. Espero que no se hayan cansado de oírlo de mí, tantas veces que lo he repetido, pero yo creo que en este Pazuk está escondido el secreto, la esencia del éxito humano en todos los sectores, en todos los sectores, material, comercial, físico, matrimonio, espiritual, y también en el aspecto del calendario. En este Pazuk de To Harit Davar Merechitó, Shalomuah Melech concentró todo. Dijimos To Harit Davar, ¿qué quiere decir? Es preferible, es mejor, To Harit, ¿qué es Harit? Un final, un final, el final es Harit. Hay Rashit en Galti et Kema Harit que Rashit, el final como el principio. Rashit, ¿qué es Rashit? Principio. Harit es el final. Es mejor a Harit Davar, un final positivo, bueno, es mejor que un buen principio. Más vale terminar bien. Como dijimos siempre, el dicho tan famoso, ríe último, ríe mejor. La persona quiere sufrir los primeros años de su vida, aunque sean 30, 40, 50 años de su vida, sufrir y trabajar duro con tal de los otros 30, 40, 50 años que Dios le da de vida, para disfrutar de una vida tranquila, decorosa, económica. Bueno, así es la mentalidad, aunque la persona se equivoca a veces. Como me dijo un magnate, un señor de mucho, mucho dinero. Dice, invertí 20 años de mi vida y de mi salud para acumular la riqueza que tengo. Me costó 20 años de vida y me costó salud. ¿Por qué corajes, problemas de clientes? ¿Cómo son los negocios? Me costó, ella tiene diabetes y tiene otros problemas de corazón. Me costó vida y salud acumular la riqueza que tengo. Ahora sí quiero agarrar todo ese dinero y volver a comprar esos 20 años de vida. Y volver a adquirir esa salud. No me alcanza. Entonces hice un buen negocio o un mal negocio. Invertí, invertí algo que si lo quiero volver a recuperar, no lo puedo recuperar. Entonces hice un mal negocio. ¿Ok? Ese es un error, un error estratégico que la persona hace en la vida. Pero como ley general, sí es cierto que la persona necesita esforzarse al principio para disfrutar al final. Es una regla. Es una regla. Con respecto a terminar el año 5756 con broche de oro. Dijimos que si le damos un buen término al año, eso le da... Barminán, pobre, pobre de aquella gente, pobre de aquella gente que ha sido rico 30, 40, 50 años y acabó su vida en la pobreza o en la miseria o necesitando de la gente. Es peor. Hubiera preferido nunca haber tenido dinero. Así lo dicen. Y hay casos, serán casos de lo aleno de la vida. Y se hubiera preferido nunca haber tenido un nivel de vida tan alto o una reputación de millonario. Y al final de los años de su vida estar necesitando limosnas. Si toda su vida hubiera vivido así, hubiera sido mejor a que tener un nivel alto y sufrir un nivel bajo luego. Quiere decir que lo más importante es cómo acaba la persona. Hasta hemos dicho en una conferencia, ¿se acuerdan? Que lo más importante en la vida del ser humano es el último minuto de su vida. Si el último minuto de su vida acabó Tzadik, está como Tzadik. Si el último minuto de su vida acabó como Rasha, entre como Rasha, independientemente de todas las obras que hizo anteriormente. Si fue Rasha toda su vida y el último minuto terminó Tzadik, va directo al Gan Eden. Si fue Tzadik toda su vida y el último minuto dijo, ¿para qué habré sido religioso? ¿De qué me sirvió la religión? Se puso su cuenta en ceros. Y sube arriba, nunca puso Tefilín, nunca puso Talit. No tiene nada. ¿Ok? Por eso dijimos que el último, lo último es lo más importante. ¿Ok? Y eso fue lo que Rabí Meir, Rabí Meir Balanés, le dijo a su maestro, su maestro de Rabí Meir Balanés, si saben de quién estoy hablando, Rabí Meir Balanés, el que siempre decimos el Ahad Meir Aneni, Aneno el Ahad Meir, que dicen que es una segulá muy grande decir su nombre y pedir. Cuando uno tiene algún problema, se prende aceite, se dice el Ahad Meir Aneni. Cuando una persona viaja a Israel, va a Tiberias, lo llevan a visitar la tumba de Rabí Meir Balanés. Cuando a una persona se le pierde algo, si saben, ¿no? El año pasado dijimos la receta. Es una receta infalible, está comprobada. La persona que pruebe y le falle, que me venga a decir, hasta ahora a todos los que la han probado le ha funcionado. Una persona se le perdió algo, no encuentra algo. A mí me sucedió, personalmente. Yo había oído esto de chiquito, pero dije, son cosas de abuelitas, de superstición, como que no le había dado mucha importancia. Hace como dos años, vino a visitarme un viernes en la mañana. Era viernes en la mañana, exactamente. Vino a visitarme un rabino de Israel, amigo, tengo amistad con él. Y estaba yo aquí en mi cuartito arriba. Se me había perdido un chip de computadora que todo el programa no funciona sin ese chip. El programa costó 10 mil dólares. Un programa de toda la torá, que está metido toda la torá. Aquí ya está más barato, pero en este tiempo había 30 en todo el mundo. Yo era uno de los que lo tenían. Costó 10 mil dólares el programa. Y el que me vendió el programa me dijo, esto es lo que vale, este chip chiquito. Si lo pierdes, ya no te sirve nada el programa. Lo estaba buscando, me necesitaba una información para preparar una conferencia. Estaba buscando el chip y no lo encontraba. ¿Cómo puede ser? De tanto que lo guardé, de tanto que lo guardé bien, porque era muy caro. Ya no lo encontraba. Entonces estaba yo desesperado. Entonces llegó a visitarme, vino de Israel. Yo estaba saludando y mientras estaba yo buscando por acá y por allá. Y él me veía, busqué, platicaba con él, pero buscando. Dice, ¿qué tanto abres cajones y buscas? Entonces se me perdió algo así de chiquito que vale 10 mil dólares. Y la verdad es que estoy preocupado, aparte por su valor económico, también porque lo necesito para preparar mi conferencia. Dice, ya aprobaste la receta de Rabí Meir. Le dije, ¿cuál Rabí Meir? Dice, sí, tú promete que si lo encuentras vas a prender aceite en honor a Rabí Meir Balanés. Y da una tzedakah, lo que quieras, en honor a Rabí Meir Balanés. Es una figura que no sabías. Dice, ¿a poco tú crees en eso? Eran unas 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 que las di, y dices así de polaco, de frío. Dice, ¿a poco tú crees en esas cosas? Gente racional, digo, ¿a poco tú crees en esas cosas? Me dice, pues está escrito en los libros. Yo creo lo que dicen los libros. Los libros dicen que así es. Digo, ¿y tú lo has hecho? Dice, sí, yo lo he hecho. A mí me ha dado resultado. Digo, ¿qué? Digo, ¿y qué? ¿Tengo que dar la tzedakah ahorita o tengo que prometer? Dice, no, el aceite prometes. La tzedakah tienes que dar de antes. Me tiraban a la casa, tenía un billete de 20 dólares. Dije, tú vienes a juntar para tu yeshiva. Aquí está, tzedakah, en honor a Rabí Meir Balanés. Y yo prometo prender aceite si encuentras. Ok. Y se sigue buscando. Dije, voy a subir a ver arriba del estante del Ibero. Me subí. Yo puedo casi jurar que me había subido 10 veces antes y no lo había visto. Me subí. A la primera subida estaba, no estaba muy alto, al alcance así de un banquito. Me subí y ahí estaba puestito, así arriba en el librero. En menos de medio minuto encontré el chip. Y el año pasado yo lo conté. Lo conté en una conferencia, no recuerdo cuándo era. Y después de una semana una señora me dijo que era antes de Kipur o antes de Roshanah. Y había mandado su traje, su vestido al zastre, creo, a la modista para que se lo arregle. O a la tintorería. Ya no recuerdo algo. Su vestido se iba vestido en Kipur. Ya faltaban dos horas para Kipur y no se lo traían. Le decía, no, media hora más. Estaba desesperada y en Kipur no lo podía recibir. Y como Shabbat no se puede ni tintorería, ni zastre, no se puede pagar, no se puede nada. Dice, ¿cómo va a ser? Es mi único vestido bueno, bueno, único. Único de, para lucirse, ¿no? Kipur dice que se acordó de la conferencia y dijo, prometo aceite de la vida y balanés y puso aceite de la cara y balanés. Dice, no pasó tres minutos, toca el timbre. Miren, de la tintorería o de la modista con el vestido. Kipur, no voy a extenderme ahorita en este tema. Esa es una receta que la pueden usar, cada quien que la use, cuando la necesite. Y van a ver su fiabilidad, su resultado. La cosa es esta, Rabí Meir Balanés, Rabí Meir, el de los milagros, así se llamaba, era un rabo muy grande. A tanto que en Kipur nosotros los Faradim, en el resto de Kipur, repetimos a Neno el Ahad de Meir, respóndenos Dios de Meir. Junto con Abraham, Isaac y Jacob y David Amélez, pedimos también el Dios de Meir, Rabí Meir Balanés. Muy grande, Rabí Meir Balanés. ¿Quién es el maestro de Rabí Meir Balanés? El maestro de Rabí Meir Balanés era una persona que se llamaba Elisha Aher. Elisha Aher. ¿Qué dice Elisha Aher? Elisha, el otro, el ajeno. El ajeno. Elisha Aher era un hombre que era rabino talmúdico, se metió la Kabbalah sin tener la preparación adecuada, sin tener el corazón, la pureza del alma necesaria. No estaba todavía lo suficientemente preparado para meterse en la Kabbalah. Y acabó, renega, no. Cuatro, cuatro entraron. Uno loco, uno murió, uno renegó, y uno entró bien y salió bien. ¿Quién fue el que entró bien y salió bien? Rabí Akiva. Rabí Akiva, el único, que entró bien y salió bien. Uno se volvió loco, uno se murió, uno renegó, que es este Elisha Aher, renegó a Dios, renegó a todo. Dice que Elisha Aher estaba montando en su caballo, así, como jinete, como le dicen, como este... Estaba así, con short, el mero día de Kipur, cuando estaba construido el Betamigdash y todos los judíos estaban reunidos en el Betamigdash, que el Kohen Gadol entraba al lugar más santo. En el momento que salía, que abría su boca y salía el nombre de Dios, de su boca, completo, yud, kebabke, como nosotros lo mencionamos, en Kipur nos hincamos al suelo. Pero él lo estaba viendo en vivo. Nosotros hacemos una imitación de lo que pasaba, pero era en el tiempo que lo hacían en vivo. Y él estaba montando su caballo y pasó por atrás del Knis, le vale. Todo el pueblo de Israel estaba en el Betamigdash y este Elisha Aher montando su caballo. Él pasó por atrás del Kodesh a Kodashim, del lugar más santo, y oyó una voz que decía, Shubu banim shubabim, una voz del cielo. Shubu banim shubabim, retornen, hagan teshubah, hijos traviesos. Todos fuera de Elisha Aher. Todos mis hijos traviesos los acepto en teshubah, excepto uno. Hay uno que aunque haga teshubah no lo acepto. ¿Quién es? Elisha Aher. ¿Por qué? Porque éste conoce a su Creador y se renegó a él. Es una persona que por ignorancia, que por deseo, que por tabá, comete cosas indebidas. No es tan grave. Pero una persona que conoce... Ok, éste es Elisha Aher. Pongan atención, Rabotay. Elisha Aher fue el maestro de Rabí Meir Baranés en los tiempos que era bueno. Después renegó. Una vez estaba Rabí Meir, cuando ya llegó a ser Rabí, no Rabí Meir. Estaba en una conferencia en Shabbat, en el templo, lleno de gente. Y le dijeron, tu maestro, Elisha Aher, está montando un caballo en la calle. Viene por la calle. Entonces dijo, tengo que ir a saludarlo. Aunque ya renegó. Aunque ya renegó. Tengo la obligación de saludarlo. La historia es muy larga, es muy profunda, muy interesante. Dice que cuando falleció Elisha Aher, en el cielo decían, ¿qué hacemos con él? Al infierno no lo podemos meter, porque tiene mucha Torah. Una persona que tiene tanta Torah no puede entrar al infierno. Al Gan Eden no puede entrar, porque... Lo pusieron entre, peor, ni en el paraíso ni en el infierno, bailando entre los dos. Y el alma prefiere que lo metan al infierno para que se purifique y que luego entra a Gan Eden, a que esté colgada para siempre. Pusieron al alma colgada para siempre. Cuando falleció Rabí Meir, subió al cielo y pidió misericordia para que lo metan al infierno. A su maestro. Para que tenga Teshuvah. Dicen, cuando falleció Rabí Meir, salió humo de la tumba de Elisha Aher. Porque lo metieron al Geinam, ya lo metieron al Geinam. Entonces vino Rabí O'Hanam, que era alumno de Rabí Meir, y dice, ¿tiene chiste meter al maestro al infierno? El chiste es meterlo al paraíso. Si es grande Rabí Meir, que lo meta al Gan Eden. Dice, yo cuando fallezca lo voy a meter en el Gan Eden. Cuando falleció Rabí O'Hanam, se paró el humo. Así trae el Talmud. Es una historia muy impresionante. De todos modos, cuando estaba vivo Elisha Aher, salió Rabí Meir, interrumpió su conferencia y salió a recibir a su maestro en la calle. Y empezó a caminar con él. Y a platicar. Y le preguntó el maestro, al alumno, ¿qué estaba dando la conferencia? Dijo, estaba dando la conferencia, ¿es mejor un buen final? Un buen principio. Aludiendo a su maestro, que tuvo un buen principio, pero un mal final. Fue el Tzadik, 40 años, o 50, pero acabó Rasha. Y el rey Salomón dijo que es mejor un buen final, con buen principio. Entonces le dijo, ¿y cómo explicaste tú esa conferencia? Dice, sí. Una persona que en su juventud, así trajo, así trae Mirash, una persona en su juventud, dio a luz hijos, Iván Minán, se murieron. Y después en su vejez, dio a los hijos y vivieron. Entonces es un consuelo que al final terminó bien. Una persona que en su juventud hizo malos negocios y le fue mal. Y después más adelante le fue bien y terminó bien, pues al final le fue bien. Y así trajo varios ejemplos. Una persona que sembró y le fue mal, después sembró y le fue bien, al final le fue bien. Un final bonito deja la impresión, yo dije en otra conferencia, que por eso es la costumbre de poner pasteles después de la comida. Pasteles, helados, cosas dulces. ¿Por qué? Porque si la comida estuvo media... ¿Sí? Oye, ¿cómo estuvo la comida? Es más, pero al final estuvo bien. El cafecito, el pastelito, el este, eso deja el sabor. El final deja el sabor bonito. Es verdad, es algo psicológico en todo. En unas vacaciones, en un paseo, en cualquier cosa que tú quieras organizar, en cualquier cosa que quieras organizar, preocúpate que el final esté bien. En lo que sea un evento, es algo psicológico impresionante. Unas vacaciones, vas a organizar un paseo. Un paseo a un grupo, un tours. Tú lo haces como negocio, ¿ok? Estás organizando un grupo. El mejor, lo mejor déjalo para el final. Porque cuando la gente regrese del paseo y le preguntan cómo estuvo, se les va a quedar la impresión de lo último que pasaba. Y si el último día la comida estuvo fea, y el paseo estuvo malo, y esto salió mal, va a decir, al principio estuvo bueno, pero la verdad no vale la pena. No vale la pena, me dejó un mal sabor esta vacación. Pero como 10 días, padrísimo. Sí, pero el onceavo día, arbinó todo el día. Al revés también, 10 días feos y el último día bueno. Bueno, al principio estuvo mal, pero luego se confuso. Así es la mentalidad, la psicología humana. Entonces así le explicó Rabí Meir, a su maestro. Todo bajarí tabar, ¿es mejor terminar bien que empezar bien? Me recitó que empezar bien, ¿ok? Le dijo el Ishaher, estás equivocado, esa no es la explicación del Pazuk. Dice Rabi Akiva, tu maestro, lo explicaba distinto. Rabi Akiva, Rabha, porque también era, los dos fueron maestros de la primera. O sea, Akiva, Rabah, loka, hayadoresh. Rabi Akiva, tu maestro, no lo interpretaba así este versículo, sino cómo lo interpretaba. Tó bajarí tabar, me recitó. ¿Es bueno un final? Me recitó, no, desde el comienzo. ¿Qué quiere decir? Un buen comienzo define si va a haber un buen final. Lo de medio no interesa tanto. Pero el buen comienzo, el inicio, el primer golpe que se da, eso es sabido en todo. Tanto en batallas, en guerras, en economía, en... Cuando vas a lanzar un nuevo producto al mercado, los comerciantes saben, el primer golpe que das, dice el Rabi Akiva Pillo, en un libro que se llama Vinal Eitim. Es un Rabi que estuvo en Italia hace 400 años. Dice, es sabido. ¿Se oye bien o...? Tengo la impresión que se oye mal. ¿Se está oyendo bien? Ahí atrás. De eco. Tengo la mente cuando caminas para un lado. Cámbiale eco, ok. Que estoy ronco y mal el micrófono. Rabi Akiva Pillo dice... Traducción. El principio, el inicio, es la mitad de todo. Vamos a poner un proyecto que lleva del 1 al 100, ¿ok? Un proyecto que lleva una hora. Los primeros 10 minutos hacen el 50% del trabajo. Después ya vas manejando, administrando, y el golpe final es... Entonces, ¿qué quiere decir en síntesis? Claro que lo más importante es un buen final. Es seguro que lo más importante es un buen final. Pero ¿de qué depende un buen final? Depende de un buen principio. Toda cosa que tiene un buen principio, tiene 50% de probabilidades de tener un buen final. ¿A qué se refiere esto? Dice yo, Elishajer, este Elishajer, cuando mi mamá me dio a luz a él, a Elishajer, su papá era un hombre muy rico, invitó a todos los hajamín de la ciudad al Brit Milá, al Tur. Dijo, yo soy un hombre rico y doy mucha acción acá, y todos me estiman, todos me quieren. Quiero que en el Brit Milá de mi único hijo estén todos los hajamín de la ciudad. ¿Está bien o está mal? Muy bien. Invitó a todos los hajamín de la ciudad, hizo una fiesta muy grande que dole a Dor. Todos los más grandes del mundo estaban en esa fiesta. Mandó a traer de Nueva York, en Concord, lo que se usaba antes, ¿ok? Todos los más grandes los tuvo en el Brit Milá de su hijo. Empezaron a estudiar Torah dentro de la ciudad de Brit Milá, empezaron a discutir de Torah, hablar de Torah. Uno decía una cosa. Tanta que duchá, tanta santidad de Torah había en ese salón de fiestas, que de repente una columna de fuego rodeó la casa, rodeó el salón. Una columna de fuego. La Torah estudiada con mucha santidad es fuego. Entonces este señor se asustó y le dijo a los hajamín, ¿Ustedes vinieron a incendiar mi palacio? Yo no te preocupes, este fuego no quema. Este es el fuego de la Torah que estamos estudiando. Dijo el papá, si tan poderosa es la fuerza de la Torah, yo quiero que mi hijo también estudie Torah. Yo prometo que mi hijo lo va a mandar a la yeshiva a estudiar Torah. No va a trabajar, no va a ir al negocio, va a ir a estudiar Torah. ¿Cómo lo ven? Dijo el Ishajeri, por ser que mis padres tuvieron un pensamiento negativo en la intención de mandarme a estudiar Torah, por eso acabé siendo un renegado. ¿Por qué negativo? Porque lo hizo por algún interés. Para que mi hijo sea de los que traen fuego al mundo. Para que mi hijo sea... ¿Entendieron cómo? Miren qué, es algo impresionante. No es para nuestra categoría. Oye, el que quiere mandar a su hijo a la yeshiva para que todos le resten la mano es un tzaddik. Es un tzaddik, ¿ok? Pero se ve que en ese nivel, en esa categoría, miren, la intención del papá no fue mandar a su hijo a estudiar Torah porque la Torah es lo más precioso porque Dios la dio. No por eso. ¿Por qué? Sino porque yo quiero que mi hijo sea uno de esos que hace milagros, que hace maravillas, esos que todos le restan la mano. Tuvo un interés creado. Un interés que no es, no objetivo. Todo a Harit Dabar me recitó. Un mal pensamiento al principio provocó el mal final del ishaher. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir para nosotros, ahorita no vamos a meternos muy profundo en lo del pensamiento porque es algo espantoso, ¿no? Pero vamos a agarrar la idea. ¿Cuál es la idea? La idea es, si tú quieres un buen final, tienes que preocuparte de un buen principio. Y esa es la filosofía básica de la educación judía. Hanohlanar alpidarko. A veces uno le dice al hijo, al niño chiquito, Diberajá, Dibaruj. Dice, no entiende nada, no sabe. Y después, cuando crece, si tú desde chiquito le metes los valores morales, los valores espirituales, la fe en Boreolán, la fe en Dios, aunque en el medio haya muchos contratiempos, al final va a acabar regresando a los cimientos que recibió del principio. Una vez dijo mi maestro, el Raviríez de Ben David, dice, mucha gente equivocadamente cree que la educación de los hijos empieza. ¿A qué edad? ¿A qué hora? ¿13? No, hay gente equivocadamente cree que a los 7, 8 años hay que empezar. Hay gente que equivocadamente cree que a los 7, 8 años que ya más o menos empieza a entender, ahí empieza la educación. Pero no es cierto. No es cierto. El niño, el niño, ¿a qué edad del niño dice papá? ¿A qué edad del niño dice papá? Más o menos a un año. El bebé dice papá a un año. ¿Se queda de repente un día? ¿Se nació el hijo, papá? Así. ¿Cómo es que de repente, nunca se pusiera a pensar? De repente un día, ¡papá! ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo sucede? ¿Cómo? No se le enseña nada. Desde el primer día que oyó la palabra papá, le fue entrando. Papá, 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 mamá, mamá, papi, papi, mami, mamá. ¡Pum! Un día se le sale. Lo que oyó desde el primer día, eso ya está comprobado. Hay pruebas y pruebas. Él contó el Raviríez de Ben David un suceso que sucedió ahí en en un país de oriente, creo que fue en Damasco, en Alepo, no recuerdo, que un Goy, un Goy de 40 años estaba en el hospital enfermo de gravedad y estaba delirando cuando hablan cosas incoherentes. Y se pusieron a oír y vieron que no hablaba en árabe. Era parecido al árabe, pero no era árabe. Era un idioma más parecido al que hablan los judíos. Mandaron a llamar a un yehudí o a un rab. Dijo, eso está diciendo arameo. El arameo es el lenguaje del Talmud. Y se puso más atención y está diciendo el Zohar. El Zohar es la fuente de la Kabbalah que escribió a Bishim Amar Yojai. ¿Cómo un Goy árabe de 40 años está diciendo el Zohar en memoria? No podían creerlo. Empezaron a investigar. Resulta que su mamá de este Goy era Ijire, era muchacha, era sirvienta de un gran rabino de Alepo, un rabino kabbalístico muy grande. Y se paraba a las 3 de la mañana, a las 4 de la hacer la limpieza y el rabino se paraba a esa misma hora a leer el Zohar. Entonces el rabino leía, leía y él de chiquito se paraba con la mamá. La mamá lo tenía en la casa con él, recién nacido. Lo tenía ahí. Entonces él, aunque no entendía nada, le iba entrando. Cuando estaba delirando, estaba diciendo Zohar. todo rabotay, todo lo que entra, algún día sale. Y todo lo que sale, porque algún día entró. Nada sale solo. Y no hay, nadie puede garantizar, decir, mi hijo va a oír groserías y va a haber crimen y va a haber adulterio y va a haber infidelidad sexual y va a haber comedias y va a haber películas, pero él va a ser muy fiel a su mujer. Él, la educación, yo se la doy en la casa. Todo lo que entra, de alguna manera, algún día sale y se refleja. Y todo depende ¿de qué? Del principio. El principio, el inicio, en todos los niveles. ¿Cómo dicen, cómo dicen en español? También en hebreo lo dicen. Hoy me paré con el pie izquierdo. ¿Qué dice que me paré con el pie izquierdo? ¿Ah? Se paró de mal humor. Se paró de mal humor. Todo le salió mal desde la mañana y hasta se paró gritándole a los niños que van a perder el camión y luego esto y luego se perdieron y luego llovió y se le fue el teléfono y la lavadora se descompuso. La muchacha no llegó. Lunes, los trastes están ahí en el lavabo. Todo mal. Me paré con el pie izquierdo. No es chiste. Es verdad. Depende de cómo se para la persona, es cómo va todo el día. El Yehudí si se para en la mañana y lo primero que hace es Todo el día va distinto. Es algo comprobado. En todos también las personas religiosas hay días que uno se levanta medio cansado y como que no lo dice o se olvidó ya lo dije o no lo dije o luego lo primero que tiene que hacer es cuando abre los ojos y ve el techo si tiene una ventana que da el cielo ¿Sí? Mirar al cielo y decir Gracias Hashem por darme un día más de vida. Este día va a ser el mejor día de mi vida. Si empiezas así el día ya el 50% del éxito ya lo tienes garantizado. Todo bajarí davar es mejor es bueno un final de algo cuando me recitó cuando empieza bien. Rabotay nosotros dijimos que lo más importante de un año es que termine bien pero ¿cuál es el secreto para que termine bien? ¿Cuál es el secreto? El buen principio el buen inicio Rabotay ¿Qué profundidad tiene la religión nuestra la Torah nuestra la filosofía judía? ¿Cómo empieza el calendario judío? ¿Cómo empieza? El año judío ¿Cómo empieza? Es el mes más cargado de mitzvot más cargados de obra de bien todos los yehudim están corriendo a ver el broshaná aquí a prender aceite aquí a rezar aquí a oír el sofá luego a seretimete shuvá buscando hacer obras de bien para acrecentar la báscula de los mitzvot llega Kipur el ayuno luego Sukkot la Sukkai Lulav Simchat Torah es un mes cargadísimo tan cargado que a veces uno no alcanza a asimilar una cosa hasta que ya viene la otra esa es la manera que el yehudí empieza el año Labdil 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 cuando los goyim empiezan el año abres el periódico al otro día y que aparece lo hable esos periódicos hay que quemarlos que pasó acá y que se emborracharon acá y que este mató al otro y que el otro asesinó a su suegra a su tía a su cuñado no Aleno que manera del yehudí de empezar el año ese es si quieres tener un buen final tienes que fijarte en un buen principio en todos los niveles de la vida en el matrimonio igual porque la Torah le da tanta importancia al primer año de matrimonio mucha importancia el primer año de matrimonio el marido tiene prohibido irse de negocios tiene prohibido no se puede se va a tener que llevar a ella no puede estar una noche fuera de su casa el primer año así dice la Torah aquí no va al ejército no va al ejército aunque está en edad de enrolarse según la Torah en el ejército israelí no respetan esta ley según la Torah limpio tiene que ser para su casa un año y alegrará a su mujer que tomó cada sonrisa que el hombre le hace a su mujer el primer año de casado cada sonrisa es como ponerse el tefilín es una mitzvá cada sonrisa después todo el año también es mitzvá después de todos los demás años pero es mitzvá como es mitzvá como alegrar como alegrar a cualquier judío hay mitzvá de alegrar al otro al prójimo cada vez que alegras a alguien es una mitzvá una mitzvá global general de alegrar al prójimo pero el primer año de casados hay una obligación de simájeti alegrar a su mujer ¿por qué tanto? a tal grado que ya salió un libro de 500 páginas así así lo tengo aquí arriba todo el tema del libro habla shanar y shoná la filosofía del primer año de casados digo ¿cómo puede ser un libro de 500 páginas sobre algo tan sencillo? se ve que no es tan sencillo compré 50 libros de esos y cada vez que tengo que dar un regalo de boda ese es mi regalo además que está en hebreo a ver si lo traducimos al español para las parejas de veras las parejas no saben ni cómo casarse ni cómo divorciar nada no saben no saben ni qué es el padre ni qué es el marido se casan se cuidan cuatro años no va a tener hijos porque tiene que acabar la carrera no saben ni qué es mujer ni qué es hombre la mujer nació para tener carrera ¿cuál es la carrera de una mujer? que aprenda a ser mamá primero después que estudie carreras después de que educó 20 años después de que trajo 10 hijos al mundo los educó y los casó a los 50 a los 60 años cuando está aburrida que vaya a estudiar carrera estudiar carrera a los 22 años ¿para qué Dios estudió matriz? ¿para que estudie carrera? carrera se puede estudiar sin matriz no es que ahorita no ahorita control de natal ahorita hay que esperar porque la casa hay que decorarla hay carrera no hay mentalidad no hay educación no saben cuál es la función de una mujer en el hogar cuál es la función y por eso hay tantos problemas por eso de veras cada vez la situación está más crítica cada vez se reduce más el tiempo que perduran los matrimonios ya antes antes venían a divorciarse después de 6, 7 años de problemas ahorita 6, 7 meses no, no es chiste lo que estoy diciendo conozco un noviazgo de 8 años de novios 8 años de novios y a los 2 meses se vinieron a divorciar y no pudimos impedirlo no pudimos no funcionó no salió ok la Torah te dice cuál es el secreto cuál es el secreto todo un buen principio si le das un buen principio al matrimonio si el matrimonio empieza con santidad con kedusha con tahara con pureza como debe ser entonces puede tener un buen final pero si el matrimonio empieza acá quién quiere dejará para su lado entonces es más difícil que tenga un buen final no digo que Bar Minan que va a fracasar pero es más difícil igual que un negocio si empezó bien tiene 50% de acabar bien si empezó mal no quiere decir que va a fracasar pero ya es más difícil el éxito entonces aquí vamos a volver al tema estamos nosotros ahora en la sede de pie de teshuva estamos en los 10 días de teshuva ¿qué son los 10 días de teshuva? los 10 días de teshuva es cómo empiezas el año darle un buen principio al año el buen principio al año te puede ayudar te puede garantizar qué mejor principio que empezar con Shabbat empezamos con Shabbat el año y en Shabbat el domingo Shofar una persona me dijo algo padrísimo a mi mamá me fascinó dice mira qué grande que es Dios este año estuvo padrísimo ¿por qué? todas las fiestas tocan fin de semana entonces qué ventaja tiene dos ventajas primero se le facilita más a las personas para cerrar sus negocios la persona que le cuesta va a minarlo a leno a veces a otros años toca martes y miércoles por sonar si era martes y miércoles luego si era jueves Kipur otro jueves luego Sukkot otra vez martes y miércoles luego Simchat Torah es muy difícil es un ensayón muy duro para la gente que depende de su negocio o que su negocio depende de él ya no sabemos quién depende de quién él el negocio el negocio de él pero otra cosa que me gustó me dijo un chavo dice gracias a Dios tenemos cuatro semanas sin fin de semana cuatro semanas sin el día te dará de salir de la noche a la discoteca porque Roshanaki me la discoteca Kipur menos y domingo el próximo domingo es de Kipur que chavo se le va a ocurrir a las cuatro de la mañana va a ir a Selijot al templo se le va a ocurrir irse a la discoteca y de irse a hacer Selijot no va como que no compagina luego viene Sukkot sábado y domingo otra vez Sukkot está uno en la suqqaba con el tío con el abuelo con el suelo no hay discoteca luego viene Sukkot y Sukkot hay que ir a bailar con el sefer cuatro semanas sin que el joven tenga la tentación de ver mujeres y hacer pecados es una cosa muy grande es una forma muy bonita de empezar el año son todos pensamientos que hay que aprovechar la persona tiene que ser oportunista saber aprovechar las oportunidades igual que en el comercio cuando sube el dólar cuando hay acciones hay que saber dónde invertir ahorita este año tenemos la oportunidad cada dos de los jóvenes nos da la oportunidad de respetar todas las fiestas sin que se obstruya nuestro orden de trabajo sábado y domingo es muy fácil respetar relativamente fácil no muy relativamente es fácil no hay problema en negocio uno de por sí hay gente que se va a Cuernavaca se va a Cuernavaca en Sukkot hacen su can Cuernavaca uno puede estar ahí sin prender luz en Sukkot no es tanto problema la muchacha la prende cocinar en Shabat no se puede ni en Toc si se puede de Kitsur tenemos la oportunidad de empezar el año con con qué empezar el año con alegría con Kedusha con santidad empezar el año con fuerza con energía espiritual y eso va a garantizar que tengamos un buen final estaba leyendo en un libro que dice que la persona en estos 10 días de Teshuvah en estos 10 días de Teshuvah necesita buscar hacer obras de bien todos sabemos que hay que hacer obras de bien dice Shuhar Aruj así también aquella persona que todo el año no se cuida de comer pan del Goy el pan de los Goy el pan que horneó el Goy aunque sea coche aunque no tenga grasa aunque no tenga cerdo aunque no tenga nada el hecho que lo horneó el Goy está prohibido comerlo en mi de la banan es una prohibición no de la Torah sino los hajamim la prohibieron para hacer una separación para hacer una muralla más entre el Yehudí y el Goy como dice como vi una vez un artículo en una revista comunitaria que salió aquí en México una revista de una de nuestras comunidades que dicen que es de las más religiosas y ahí había un reporte de una visita que hizo un comité de los un comité con representantes de cada comunidad judía de México que fueron a hacer una gira por todo el mundo y con el corripio como se llama el cardenal con el cardenal y más como les dijo se fueron con él y si todo eso para provocar para provocar un acercamiento un entendimiento y estaba presidido por X no voy a decir nombres presidido por X el comité y el la trayectoria empezó a decir la trayectoria que fueron el sábado fueron al templo principal de Jerusalén con Rabío María Yosef todos con él y Mahshemot también el domingo fueron a la iglesia principal que está en el monte de los olivos todos los judíos y cómo acabó el broche de oro de toda esa gira donde acabó el Vaticano ahí en el Vaticano lo recibió el Papa Nata Juan no sé qué y había una foto a mí me estremeció esa foto había una foto en la revista que tenía el Papa Nata un Maguén David colgado y el otro tenía una cruz colgada y estaba la foto en la revista de la comunidad yo me impresioné no lo podía creer no lo podía creer y qué decía en el artículo qué dijo Juan Mahshemot qué dijo llegó el momento dijo así llegó el momento que tenemos llegó el momento que tenemos que entender que los judíos y los católicos podemos compartir el pan y la sal y a mí me entró mucho esa frase el pan y la sal ¿qué es el pan y la sal? se ve que es simbólico es simbólico el pan y la sal es simbólico de que ya somos uno entonces los hajamín supieron dónde poner la muralla dijeron pan del goy el hecho que el goy lo metió al horno ya no lo puedes comer ¿por qué? para crear una muralla los judíos podemos compartir todo con el goy menos el pan y la sal menos el pan bueno el pan y el vino esas cosas que prohibieron entonces dice acá el Shuhana Ruj a una aquella persona que todo el año no se cuida y si come pan bimbo y pan del otro no se cuida en esta lajada no puede por por debilidad o por X motivos no puede cumplir en estos 10 días los judíos se tienen que cuidar todos los judíos todos religiosos y no religiosos se tienen que cuidar de no comer pan de goy así dice el Shuhana Ruj y después de estos 10 días ¿qué? y después de Kipur ¿qué? el martes ¿qué? ¿ah? otra vez pan bimbo no un ejemplo pan bimbo desde goy ¿no? otra vez otra vez si está en la lista no quiere decir si está en la lista quiere decir le voy a decir cuando está un pan en la lista quiere decir que no tiene manteca de cerdo que no tiene ingredientes taref pero tiene el problema que es pan de goy ese problema lo sigue teniendo no todo lo que está en la lista a veces dice pati Israel fíjense en la lista el de gigante dice pati Israel pati Israel que va a una persona todas las mañanas a gigante y enciende el horno ¿ok? pero cuando no dice pati Israel quiere decir que los ingredientes son kosher pero el pan es pan de goy entonces todo el año la persona la persona que no se puede cuidar la verdad no es un pecado tan grave porque está escrito que si no hay pan de Israel no hay pati Israel está permitido comer pan de goy y hay quien dice que si el pan de Israel no es tan sabroso como el pan del goy se considera que para mí no hay otro pan ¿ok? entonces todo el año uno puede buscarle es vamos a decir así a la gente que empieza a hacer teshuva de las últimas cosas que le decimos que hagan es pati Israel es de las últimas no es de las primeras ¿ya me entendió? primero empieza con Shabbat con Tevilá con cosas más radicales kasher lo último de todo es pan de goy pero en estos 10 días ¿pero estamos hablando que es pecado? no otra vez bueno le voy a aclarar como está para que no quede duda ¿ok? si hay pan árabe de goy y pan árabe de Israel y uno va y come pan de goy seguro que es pecado según todas las opiniones si los dos son iguales y tú y tú tienes la posibilidad de comprar pati Israel y compras pan de goy segurísimo que es pecado no hay duda ¿ok? pero cuando no hay pan de Israel no hay pati Israel está uno en Cuernavaca en Cuernavaca no hay pati Israel en México hay tres o cuatro tiendas pero en Cuernavaca no hay pati Israel no tienes la obligación de venirte hasta México para comprar pati Israel nada más tienes que investigar que los ingredientes sean kosher y está permitido que coma está cuando hay pati Israel pero no es tan sabroso como el pan del goy ahí es donde hay discusión ¿ya me entendió? entonces para gente principiante no le decimos que se cuiden en eso porque hay en quien apoyarse que como el pan bimbo no es igual sabroso el otro pan de Israel como el niño entonces come pan bimbo ok ¿ya me entendió? pero en estos diez días todos se deben de cuidar todos más religiosos todos también aquel que todo el año no se cuida en estos diez días que se cuide entonces quiere decir que a partir de hoy mañana van a ir todos a las panaderías de pati Israel y se va a acabar el pati Israel y ya se va a permitir comer el otro porque ya no hay ok ya si se acaba está permitido si vas a la tienda si vas a la tienda y no hay seguro que puedes ok bueno se permite se permite se permite es nada más que es mejor cuidas la pregunta es otra no quiero llegar ahorita no es el tema del día de hoy el tema del día de hoy es este la persona la persona dice yo a partir de hoy es decir hoy mañana es miércoles como estamos en los diez días de Teshuvah y son días muy cruciales muy importantes que en el día de Kipur se va a definir el futuro de mi familia el futuro económico el futuro de salud el futuro en todos los aspectos como voy a casar a mis hijos o como voy a cuantos hijos voy a tener o la salud y todo y la tranquilidad que voy a tener todo se va a definir en Kipur entonces yo me voy a portar bien de aquí a Kipur me voy a portar bien y al otro día de Kipur ¿qué voy a hacer? seguir como antes no sí porque acá no dice que la persona a partir de aquí no dice estos diez días estos diez días cuídate estos diez días cuídate y después no pasa nada después vuelve otra vez a lo que hacías antes aparentemente estamos haciendo un qué una hipocresía un engaño a Dios ah porque viene Kipur me quieres engañar te quieres hacer el sadík te quieres hacer el bueno y después de Kipur vas a regresar a lo mismo esa es la pregunta la pregunta la primera pregunta de la noche la primera pregunta de la noche Rabotai dice acá de Yeshla Adán cada persona tiene que buscar hacer introspección en sus actos y hacer Teshuvá en los diez días de Teshuvá la persona tiene que buscar mejorar estaba leyendo un libro ahora que dice así dice primero que todo la persona tiene que empezar a acostumbrarse a decir las Berajot las Berajot las bendiciones ¿qué son las bendiciones? las bendiciones así dice las bendiciones vienen a perfeccionar los cinco sentidos de la persona el sentido del sabor cuando dices Barujatá Hashem sobre una comida estás subyugando el sabor a Dios entonces Barujatá Hashem entonces el sentido del sabor ya se purificó se santificó luego el sentido de el sentido del olfato cuando dices Barujatá Hashem Barujatá Hashem Barujatá Hashem Barujatá Hashem sobre perfume de mujer no se puede decir tiene ese perfume de hombre de mujer también se puede pero no cuando lo tiene cuando está encima de una mujer ¿ok? porque eso es perfume de Avera tiene un perfume o que está en un no así es la vista cuando una persona ve un relámpago dice Barujatá Hashem dice una Berajá cuando una persona ve un paisaje bonito dice Barujatá Hashem entonces está perfeccionando la vista cada Berajá y Berajá que uno dice perfecciona ya dijimos ah el tacto está buenísimo ¿cómo se perfecciona el sentido del tacto? ¿con qué? no ¿cómo se perfecciona el sentido del tacto? ya no me acuerdo ahí decía una Berajá también por algo del tacto no recuerdo ok hay ¿cómo? ¿con el fuego? pero no se toca el fuego no del tacto dice algo del tacto no recuerdo ahorita se me fue lo tenía ¿cómo? ahí está lo checo acabando la conferencia lo checo lo leí en un libro lo tengo arriba lo que quiero llegar es otra cosa hay una de las alajot más raras una de las leyes más raras de la religión judía van a abrir ahorita ustedes dice una persona que no vio a su compañero 30 días ¿qué Berajá dice? después de 30 días vio a un compañero no no bendito tu Dios que me diste vida salud me hiciste llegar a este tiempo de alegría cada vez que una persona llega a algo que le causa alegría estrena un traje nuevo o una fruta nueva que viene cada año o una fiesta nueva todo lo que es nuevo se dice la Berajá entonces si viene una persona que 30 días no lo viste y te causa alegría de verlo hoy en día no acostumbramos a decir esta Berajá pero dice Mishnabrurá que si es alguien muy querido por ejemplo llega tu suegra de viaje o algo así o tu nuera o tu concuña alguien muy querido ahí sí tienes que decir esta Berajá ya hay gente que cuando llega la suegra dicen Diana Emet la Berajá tiene que ser Shejiano de alegría esto todavía no es tan novedoso esto tiene lógica tiene lógica o no tiene lógica si llega alguien que te causa alegría si te vistes un traje nuevo dice Shejiano si vas al aeropuerto lo hiciste a un familiar querido y luego estás contento dice Shejiano tiene su lógica si pasaron 12 meses que no lo viste 12 meses que no lo viste que Berajá dices bendito tú Dios rey del mundo que resucitas a los muertos ¿ya lo viste por muerto? Hasito un año se fue de viaje un amigo un familiar tuyo amigo todo se fue a Israel o se fue a vivir a Nueva York vienes por un año Berajá eso esperabas de mí como Mehayá Metim ¿qué es eso de Berajá Mehayá Metim? es algo pele algo asombrosísimo y está escrito en Shujan Aruch es ley el din de Shujan Aruch que uno cuando vea un compañero después de 12 meses dice la Berajá de Mehayá Metim estoy muy emocionado ¿por qué? porque te moriste y volviste a revivir ni murió yo viví normal no pasó nada ¿qué Mehayá Metim está diciendo? explica el Mishnah Berurá Mishnah es uno de los más facultados de interpretar el código de leyes judías dice Mishnah Berurá ¿por qué decimos esta Berajá? porque cada judío cada ser humano en el día de Rosh Hashanah lo juzgan para vida o para muerte dijimos que Rosh Hashanah es día de juicio no es día de misericordia ¿se acuerdan de la conferencia pasada? Rosh Hashanah es día de juicio Kipur es misericordia Rosh Hashanah es juicio y en el juicio de Rosh Hashanah el 99% punto 99% de los seres humanos sale negativo porque con justicia con justicia justicia el hombre no merece que le dé un año más de vida ¿por qué? ¿qué hiciste con ese año de vida que te di? ¿en qué lo perdiste? ¿en qué? no merece por justicia si vamos por ley 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 juicio muerte viene Kipur uno pide clemencia pide piedad ayuna hace teshuvah para mejorar le cambia la sentencia de muerte y le pone la etiqueta de vida entonces quiere decir que cada judío cada año atraviesa un proceso ¿de qué? sentenciado a muerte que le cambiaron la sentencia y le pusieron la etiqueta de vida por eso cada año después de 12 meses que no viste a alguien barujatashem mehayá metim ¿reviviste? ¿con qué revivir? no me muerí sí en Roshaná se decretaron muerte y en Kipur te dieron vida entonces mehayá metim por eso 12 meses que no viste a alguien siempre 12 meses pasó un Kipur por eso se dice esta veraja quiere decir que nosotros ahora estamos acercándonos a Dios en Kipur ¿en qué posición? ¿qué vamos a pedirle a Dios en Kipur? ¿qué vamos a pedirle a Dios en Kipur? yo les voy a dar un ejemplo una vez lo dije es un ejemplo muy crudo pero es bueno que uno se lo imagine porque eso despierta mucho el sentimiento en Kipur imagínense ustedes que una persona 60, 65 años joven le dio un infarto y cayó fulminado vinieron el doctor no hay lo que hacer ya están todos llorando aparece el Yabonaví que si ustedes se paran 24 horas en ayunas a rezar se levanta ¿lo hacen o no lo hacen? 24 y 36 también y 48 pero rezar con corazón con corazón sin voltear a ver aunque venga una mujer guapa no volteen no se puede el Kipur no es para ver mujeres así están rezando todo el día oye ¿qué te pasó? oye estoy reviviendo a alguien alguien que está muerto tengo yo la fuerza con mi rezo de revivirlo ¿cómo no voy a estar entusiasmado en el rezo y concentrado y no pensar en nada más que en revivir al muerto? ay 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 rabotay esa es nuestra posición cada Kipur cada Kipur estamos cambiando nuestra sentencia de negativa a positiva por ley todo negativo si no es muerte valminán es problema de salud es pobreza es sufrimientos es enfermedades lo que quieran y nosotros venimos Dios dice ponte a rezar bien hazte shuvah demuestra una buena voluntad y te cambio la sentencia ese es el sentimiento que acompaña a la persona en el día de Kipur entonces quiere decir no es pashud no es sencillo nosotros estamos ahora en estos días que están entre los Shana y Kipur no podemos estar indiferentes la indiferencia la indiferencia es muy prejudicial la persona tiene que demostrar en su casa en su hogar a sus hijos a su familia a su esposa que son días serios son días importantes el que de veras quiere a su familia el que de veras quiere a sus hijos estos días tiene que hacer una teshuvah tiene que hacer un adelante un progreso tiene que demostrar no necesita la persona en un instante hacerse un cambio radical hacerse taddik no necesita la persona la persona nada más demostrar su buena intención demostrar que él en realidad quiere llegar a lo máximo nada más que es muy difícil de repente uno puede de repente hacer taddik ¿puede uno? puede o no puede si yo quiero ahorita ser como Raúl Hatzira que ayunaba de sábado a la noche a viernes a la noche y que estabas metido ¿puedo? no puedo puedo empezar a ayunar quizá un día al mes después puedo quizá o esto o a meterme a hacer tevilá de hielo como él hacía no sé cosas que hacían no se puede de repente uno hacer taddik cada quien en su nivel poco a poco pero que estos días por ejemplo dicen los libros el que no va a la tevilá que vaya a la tevilá todos los días el que va una vez a la semana que vaya todos los días porque después de Kipur va a ir una vez a la semana pero él quiere demostrar que quiere llegar muy alto yo quiero llegar muy alto nada más voy a ir poco a poco esa es la idea de lo que estudiamos antes nada más con esto voy a terminar voy a terminar si una persona si una persona vamos a suponer yo como representante de una institución voy con un señor de dinero un señor que le gusta dar donativos etc. y le digo oye Jacob oye Jacob ¿no me puedes dar un donativo de 5 millones de dólares? así le digo así de sencillo el pashut se lo digo que es lo primero que me pregunta lo primero que me pregunta que es antes de decirme no antes de decirme no ¿qué me dice? ¿para qué lo quieres? la primera pregunta es ¿para qué los quieres? pues no así es un donativo te estoy pidiendo un donativo no entiendes ¿por qué? te tengo que explicar es un donativo si vas a pedir 100 pesos o 200 pesos no tienes que dar muchas explicaciones pero cuando vas a pedir una cantidad tan impresionante lo primero que tienes que explicar es qué vas a hacer con ellos no lo que pasa es que yo quiero construir un hospital quiero construir una escuela o quiero construir esto tengo un proyecto de salvar a la juventud de ayudar acá de ayudar allá ok ahorita ya sí ahora vamos a ver de qué se trata de enseñar el proyecto están oyendo la botay es algo impresionante nosotros llegamos en Kipur ¿y qué le pedimos a Dios? nada Dios no me vida no me vida no me vida no me vida ¿qué no estás pidiendo nada? no vida vida buena vida buena ¿qué vida buena? ¿qué estás pidiendo? ponte a pensar lo que estás pidiendo estás pidiendo lo más precioso que hay sobre la tierra no hay oro en el mundo que pueda comprar vida no hay todas las cantidades las riquezas del mundo de todos los millonarios no pueden comprar un día de vida y tú vienes así y le dices a Dios ¿qué es la primera pregunta que Dios te hace en Kipur? nada más dime ¿para qué la quieres? ¿dime para qué la quieres? y luego te digo si te la doy o no pero primero dime ¿para qué la quieres? vamos así para vivir ¿qué es para vivir? dime así donantimo ¿qué es donantimo? dime ¿qué vas a hacer con 365 días de 24 horas de 60 minutos de 60 segundos multiplícalo dime ¿qué vas a hacer con eso? ¡pues vivir! ¿me puedes decir para qué lo quieres? como un hijo que le dice papá papá un domingo papá le da 200 pesos papá dame 5 millones de pesos ¿para qué lo quieres? ¡para gastar! ¡para gastar! ¡gastar! ¡dale vida para gastarla! la vida no es para gastarla la vida es para invertirla la vida es para hacer algo con ella entonces la persona llega en Rosh Hashanah este señor vamos al ejemplo del donativo me dice ok me dice ok vienes a pedirme 5 millones de dólares para construir un hospital ¿ya tienes proyecto? sí el proyecto ya tengo pero yo lo quiero ver en maqueta ¿por qué lo quieres ver en maqueta? cuando lo ves en maqueta ya se palpa más es verdad si tú enseñas un proyecto enseñas una maqueta un proyecto que ves líneas rayas así rayas por acá rayas por allá hay gente que dice yo quiero ser tardí quiero ser bueno quiero ayudar a todo el mundo nada más que me hacen enojar el año que viene voy a ser mejor rayas son todas rayas trazas pero cuando pones una maqueta ahí está la maqueta la maqueta ya se ve muy bonito es muy atractivo cuando pones una maqueta jala mucho ¿verdad o no? ay ay rabotá y nosotros le decimos a Dios queremos vida para hacer obras de bien para invertirla en cosas eternas no vida para gastarla no vida no domingo para gastarlo queremos vida para invertirla ¿en qué lo vas a invertir? en obras de bien en cosas eternas ok pero son puras palabras quiero maqueta los 10 días de Teshuvá presentamos maqueta a Dios mira Dios este es el proyecto yo quiero llegar yo quiero llegar a ser Tadig Gamur ¿cuánto me voy a tardar? pues yo no te digo que voy a construir el hospital en 3 meses hay construcciones tardan un año hay tardan 3 años tardan 10 años el tiempo que se tarda una construcción todo lleva su tiempo pero esta es la maqueta están leyendo la botella es algo impresionante es un musa muy fuerte esta pregunta yo les voy a decir ahorita quizá hay gente que no haya oído en otros años pero de veras de veras es una filosofía muy 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 profunda y a la vez sencilla cuando estaba yo en la Yeshiva tenía 15, 16 años me acerqué un día antes de Kipur a mi maestro en Rabades y le hice le formulé una pregunta creo que la primera vez en su vida que le formularon esa pregunta porque se quedó así de la pregunta le dije así le dije en Rosh Hashanah y en Kipur pedimos mucho de Masiyah que venga el Masiyah dentro de todos los pedidos Masiyah y todos gritan Amén Masiyah que la verdad yo no quiero que venga el Masiyah yo no a mi no me conviene que venga el Masiyah porque no me conviene porque cuando llegue el Masiyah no hay superación el nivel que alcanzaste ahí te quedas porque no hay ya no va a haber no va a haber no va a haber maldad no va a haber no va a haber contra qué luchar entonces no hay superación el nivel que alcanzaste le dije a usted le dije así le dije a usted usted Rabade mi maestro hace 40 años si hubiera venido al Masiyah hubiera sido un chavo más ahorita si viene el Masiyah usted ya tiene cientos de alumnos miles de alumnos tiene un nivel muy alto le van a poner al lado quizá de Moshe Rabbenu de los de los grandes Rabbanim yo quiero que pasen 40 años más hacer mi Yeshiva tener mi Talmidim llegar a un nivel muy alto espiritualmente para que cuando venga el Masiyah yo pueda estar en el nivel de los Ajamín grandes entonces ¿por qué voy a pedir yo que venga el Masiyah? ¿qué opinan ustedes de esta pregunta? ¿ah? es fuertísima la pregunta es una pregunta muy equivocada ¿por qué? es como una persona que tiene un doctor que cura SIDA ¿ok? un doctor que cura enfermos de SIDA de eso vive de eso vive de curar SIDA y tiene 10 hermanos enfermos de SIDA y están por descubrir la vacuna y dicen no, que no se descubra la vacuna porque si no me quedo sin primero quiero acumular riqueza con curando pero mientras te van muriendo tus hermanos ¿ok? claro a una persona que se está superando constantemente espiritualmente no le conviene quizá que venga el Masiyah pero de mientras el 90% de tus hermanos se están echando a perder por no haber Masiyah entonces tienes que pedir por ellos a ti eres egoísta si tú dices yo no quiero que venga esa es una respuesta pero después me dijo otra respuesta que a esa quería llegar y si aparte tienes que saber que cuando la persona cuando llegue el Masiyah no lo van a poner a la persona en el nivel que se encuentra van a colocar a la persona en el nivel que hubiera llegado si no hubiera venido el Masiyah al ritmo que iba avanzando a las aspiraciones que él tenía una persona que se puso una aspiración yo quiero llegar a hacer esto ok y en la mitad del camino vino el Masiyah que culpa tiene Dios lo pone así es algo impresionante es algo nifla nifla es algo maravilloso Dios te pone en el nivel de la meta que te marcaste tú te marcaste una meta una persona se marcó una meta de llegar a X nivel ok hizo el programa en 120 años de vida va a ir escalando falleció a los 90 falleció joven Hasito a los 90 años que culpa tiene él se programó para llegar entonces a él le dan el nivel que hubiera alcanzado si hubiera habido 120 años entonces quiere decir es algo a más nifla nifla una vez oí con esto vamos a ya concluir toda la idea de Yom Kippur y hacer el Shuvah una vez oí ¿qué es Teshuvah? ¿qué quiere decir Teshuvah? la palabra Teshuvah literalmente ¿qué quiere decir? hay gente que traduce arrepentimiento Teshuvah arrepentimiento no tiene nada que ver arrepentimiento me arrepiento ¿qué es Teshuvah? ¿qué es Teshuvah? no Teshuvah retornar la Shuv la Shuv regresa retorno ¿qué quiere decir? entonces dijo así explicó eso lo explicó muy bonito dice una persona que vea llegar a Xochimilco ¿ok? preguntó ¿cómo lleva a Xochimilco? es que no toma el periférico arrepentimiento el periférico norte y va y va a 120 kilómetros por hora él va por el periférico para llegar a Xochimilco ¿qué está pasando? cada segundo que pasa cada acelerada se está alejando más de su destino la esposa le dice y arroja y baja a preguntar dice no, ahí me dijeron periférico yo sigo periférico aquí está bien periférico derecho sigue, sigue, sigue sigue ya está llegando a satélite a Querétaro el señor sigue oye, qué raro antes había carteles que decían aparecía la parada Xochimilco ahí está ni aparece debe ser que está muy cerca por eso ya no aparece hasta así se imaginó hasta que al final ya vio que le dijeron que era una hora de viaje ya tenía dos horas de periférico y no llegaba entonces se convenció y se bajó se salió de la lateral y dijo perdón señor cuánto falta para llegar a Xochimilco y como cuánto falta está usted del otro lado totalmente entonces ¿qué tengo que hacer? dice nada muy sencillo el primer retorno se voltea se da la vuelta y sigue derecho hasta Xochimilco entonces preguntó el rabo este es un musada muy grande dice esta persona cuando salió de su destino estaba a 100 kilómetros de Xochimilco ahorita ¿cuántos kilómetros está? a 300 por ejemplo un machete a 300 ahí se volteó dice ¿cuándo está más cerca de Xochimilco? cuando estaba a 100 ahora que está a 300 ¿cuándo está más cerca? ahorita está más cerca ¿por qué? porque está en el rumbo correcto están oyendo la botella si estás a 100 kilómetros de Xochimilco pero estás rumbo a Perinorte rumbo a Satélite estás más lejos que si estás a 300 kilómetros rumbo a Xochimilco ¿están oyendo al musar? eso quiere decir Teshuvah Teshuvah quiere decir qué rumbo tienes en la vida cambiar de rumbo si la persona aunque estemos muy lejos aunque una persona esté lejísimos pero si ya está en el rumbo de llegar a ser Tzadik entonces Dios lo tiene en Kipur dice esta persona que es Tzadik o Rasha quizá esta persona ahorita no respeta Shabbat quizá no come Kasher pero el rumbo que tomó es para llegar a ser Tzadik ahorita ya se considera que ya está en Xochimilco otro ejemplo que dio también el Rav dice hay dos elevadores en los gemelos se tardan mucho los elevadores hay elevadores que suben y los que bajan una persona está en el primer piso en el elevador que sube y otro está en el 98 piso en el elevador que baja ¿quién está más alto? el que está en el 98 que está en el segundo es la misma ideología no te juzgan en qué altura estás te juzgan en qué elevador estás en el que sube o en el que baja en qué rumbo de la carretera te encuentras esto es Rabotay en hacer el primer Teshuvá en los 10 días de Teshuvá nosotros no vamos a engañar a Dios Balvinán no vamos a ser hipócritas no vamos a aparentar algo que no somos entonces ¿qué estamos haciendo en hacer el primer Teshuvá? queremos presentar maqueta para que cuando llegue Kipur y le digamos Dios danos vida vida no vida vida ¿para qué la quieres? quiero la vida para invertirla en cosas eternas ¿me puedes demostrar una maqueta? mira la maqueta estos días me cuidé de no comer pan de goyim estos días me cuidé de no decir groserías me cuidé de no ofender a nadie fui a rezar te puse te filé todos los días esta es mi maqueta no digo que lo voy a seguir haciendo todos los días porque todavía es un proceso estoy en la carretera 300 kilómetros no puedo llegar en 3 minutos a Xochimilco hay tráfico hay camino hay policías hay que pasar casetas hay pero si ya estás en el rumbo correcto aunque llegue el Mashiach hoy te meten con los Tzadikin porque tu rumbo era llegar a ser Tzadik y ese yo creo que es el trabajo nuestro el trabajo rabotai nuestro es marcar el rumbo correcto voy a terminar con una sola idea ¿por qué la noche de Kipur lástima lástima que en estos 10 días de Teshuvah no tocan 2 conferencias porque aunque tocarían 10 no alcanzaríamos a explicar toda la profundidad de la filosofía que hay tenemos Kipur tenemos Sukkot ¿por qué la noche de Kipur en Kipur decimos en voz alta ¿por qué? ¿quién sabe por qué? es una frase que solo los ángeles la pueden decir solo los ángeles los ángeles tienen 6 alas así dice el profeta con 2 alas se cubren el rostro con 2 se cubren los pies y con 2 vuelan en cada una de las alas dice una de estas palabras Baruch Shem Kevot Maljuto Leolam Vaet y por eso nosotros cuando lo decimos lo tenemos que decir inquietito porque si decimos en voz alta los ángeles se encelan como que no es de categoría humana poder decir Baruch Shem Kevot tiene mucha profundidad esto pero en la noche de Kipur somos como ángeles ¿por qué? no comemos no bebemos no hay relación sexual usamos zapatos de tenis no usamos este red originalmente es descalzo pero tenis se considera como descalzo porque no es piel y no tenemos no nos bañamos no se puede bañar las 24 horas de Kipur no se puede bañar no se puede lavar la cara no se puede es un día que estamos desconectados de todo lo material si parecemos ángeles entonces por eso decimos Baruch Shem Kevot Mahut en voz alta el único día en el año que todos los judíos en todos los templos del mundo se dan el lujo de gritar Baruch Shem Kevot Mahut entonces preguntó un rap dice ¿cuándo somos más ángeles? ¿entrando Kipur o acabando Kipur? piensen un poquito entrando Kipur venimos erutando de las comidas en casa de la suegra el hambúr en casa de la otra la mamá esto y prueba de este y no te prueba de este y es Mitzvah de comer saben que es Mitzvah de comer ¿no? Ereb Kipur cada gramo que comes es Mitzvah cada semilla que comes cada pasta de uva que comes es una Mitzvah hay Mitzvah de comer Ereb Kipur entonces vas acá hay Mitzvah y acá comes llega uno erutando a Kipur ¿verdad o no? y grita Baruch Shem que vos me ajotan acabando Kipur tienes 26 horas ayunando ¿ok? cuando acaba Kipur y dicen Arvid ¿cómo decimos Baruch Shem? ¿en el Kedito o en voz alta? en Kedito es una contradicción yo creo que somos más ángeles acabando Kipur que empezando Kipur ¿verdad o no? entonces tendríamos que ir en Kedito en la primera y en voz alta en la noche de salida dice un hacham la diferencia es el rumbo la noche de Kipur el rumbo es ayunar 26 horas acabando Kipur el rumbo es ir a precipitarte a la olla de la comida y se depende de tu pensamiento donde está eso marca tu categoría no entres al estómago esto no puede estar lleno de comida pero si tu intención es ayunar eres un ángel y tu estómago puede estar vacío de 26 horas de ayuno si tu intención es comer eres un ser humano no eres un ángel es otra vez la idea del rumbo todo el sistema todo el sistema del judaísmo depende entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? tenemos que reunir a nuestros hijos es una ministra papá el día domingo Baruch Hashem que no es un día laborable llevar a sus hijos a Selijot a las 5 de la mañana a Betakneset luego llegando a la casa hacer la seudot es mitzvah que puede comer 7 seudot es muy difícil 7 seudot desde la mañana hasta la noche antes de que oscurezca hacer 7 veces Metilat Yadayim con pan y Birkat Amazón que no puede 7 por lo menos que haga 3 ok y en el medio reunir a los hijos y platicar con ellos 10 minutos 10 minutos el año pasado mis hijos chiquitos me dicen papá ¿dónde vas? te voy a ir al panteón ¿te podemos acompañar? pensaba que es un paseo me insistieron niños de 11 años y 10 años que vengan vamos fuimos allá vieron toda la gente esto y lo otro fueron a ver acá a visitar al abuelito este al abuelito de mi esposa papá ahí está el abuelito ok regresando me senté con ellos y les dije hijos ¿qué vieron ahí en el panteón? servimos las tumbas de la gente que quiero que sepan que todo lo que comemos y todo lo que bebemos y todo lo que paseamos y todo el fútbol que jugamos y todo lo que nos divertimos así acaba no queda en nada 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 lo único que le quedó a esa gente que está ahí enterrada es su Neshama y lo único que tiene su Neshama son las obras de bien que han hecho están así Ered Kipur Ered Kipur es el momento adecuado ahora que tocó domingo hay que aprovechar sentarse 10, 15 minutos platicar no digo no es que sea drástico llevar a los hijos al panteón en Yerushalayim en Yerushalayim los llevan desde los 4 años a los hijos al panteón ¿para qué? para que aprendan esas cosas que no se pueden es cosas de superstición si se puede llevarlos al panteón y es bueno es bueno que desde chiquitos los niños sepan que a este mundo no se viene a disfrutar que a este mundo se viene a trabajar se viene a invertir se viene a obtener cosas eternas es haram invertir una vida tan preciosa para que acabe comida de gusanos es haram si ese es el resultado de toda una vida es haram si el resultado de una vida es obras de bien mitzvot masinto bim perfeccionamiento humano constante si ese es el resultado valió la pena la vida este Ered Kipur vamos a que tenemos que hacer en nuestras casas marcar el rumbo decir a nuestros hijos miren estamos en un barco la familia estamos en un barco yo soy el capitán tu eres el marinero tu eres mamá es la cocinera ok estamos en un barco adonde va el barco cual es el rumbo de este barco si marcamos el rumbo correcto de nuestra familia lo mas probable es que a cada dos bajo nos juzgue como Sadikim y nos dé a todos gemar Hatimah Tobá y disculpe Shani Rabot y Movetobo también Shani Rabot Shani Rabot visitar la nueva página de Shemtob.org en el internet www.shemtob.org actualmente la página cuenta con varias secciones noticias sobre las actividades de Shemtob a nivel mundial escuchar o bajar las últimas conferencias de Rab Malek escuchar o bajar la alajada del día imprimir o estudiar desde su computadora La Perashah de las Semanas estudio diario de Gemara Daz y Omi en español sincronizar su iPod con podcast un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rab Malek de español fonética y hebreo simultáneamente así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial es que la mis voz y muchas gracias gracias